Cada uno de nosotros tiene esa pieza musical que le levanta el ánimo. A veces con los vaivenes de la vida necesitamos una pausa mental y espiritual y es ahí cuando la música hace su magia. Mi vida como músico no ha sido exitosa mundialmente, pero crear canciones desde cero o con influencias musicales de los artistas a quienes sigo y admiro es parte de lo que comentaré en este podcast que hago por amor a la música. Por amor a la música. R.R.A.M.S. 770106 y si estás en México en la tarjeta Banregio 4741-7442-0019-0469. Te recuerdo una vez más, para disfrutar de este podcast, al momento de que yo te diga comenzamos, empezará la descripción de la canción y tú puedes ponerla de fondo para escucharla y entenderla. Y también después, escucharla completa. Yo soy Andy Ortiz y esto es Por Amor a la Música. Por Amor a la Música. Por Amor a la Música. El hecho de presentar su canción aquí en Por Amor a la Música, una canción que en lo personal me parece uno de los mejores tributos al desaparecido John Lennon. Esa canción, llamada Todos Aquellos Años, es una canción que él compuso para su álbum Somewhere in England y se publicó como sencillo. La canción fue homenaje a John Lennon después de que él fuera asesinado en diciembre del 80 y esta canción se publicó el 11 de mayo del 81 en los Estados Unidos y el 15 de mayo en Inglaterra. Esta canción originalmente era, y con una letra distinta, era hecha para que la cantara Ringo, pero a él le quedaba la voz demasiado alta y no le gustaba la letra. Tras el asesinato de Lennon, Harrison cambió la letra para que fuera un homenaje hacia él. En la grabación, en esta canción, participan, fíjate bien, Harrison, Star, McCartney, Linda McCartney y George Martin. Aunque el sencillo está únicamente acreditado a George Harrison, es una de las pocas canciones en las que los tres miembros del grupo, sin tener relación directa con la banda, estaban presentes. No volverían a grabar juntos hasta 13 años después en la antología de los Beatles. Linda hacía coros junto con Danny Lane, que formaba parte de la banda de Wings. En aquel tiempo ya no existía Wings, pero él todavía tenía la buena amistad. Y Al Cooper hizo los teclados y Ray Cooper la percusión. El video musical es algo nostálgico, ya que está compuesto de fotografías y fragmentos de videos centrándose en John Lennon y en un poco menos en George Harrison. Estos videos se escogieron para presentarlos a los dos juntos. Las fotografías de John de mayor edad después de esa etapa con los Beatles se intercalan con las fotografías de George de la misma época. El sencillo alcanzó el lugar número dos en Estados Unidos y el trece en Inglaterra. La canción lleva como voz principal a George Harrison con coros y guitarra, Paul McCartney en los coros, Linda McCartney en los coros, Danny Lane en los coros, Ringo Stahl en la batería, Al Cooper en los teclados, Herbie Flowers en el bajo y Ray Cooper en la percusión. George Martin también estuvo involucrado en la producción, pero bueno, aunque en una medida muy discreta, no viene ni siquiera tampoco acreditado, pero como te digo, no vienen acreditados tampoco los otros Beatles. Esto ya es una noticia que se maneja ahí por el bajo mundo de las grabaciones, de los bootlegs y luego ya después de las grabaciones originales. Muchas veces no sabemos quiénes participan hasta que ya está la canción y empezamos a escuchar o obviamente se filtra información que con el tiempo pasa a ser desclasificada. Que no entiendo por qué hacen eso de clasificar, pero bueno, es para mantener al pueblo cautivo. Y sin más, continuamos aquí con la canción. Ya voy preparando tu reproductor musical con la playlist de Amazon Music. Ya en el intro digo Spotify, pero no lo voy a usar hasta que no vuelva a pagar, lo que creo que no va a ser pronto. Entonces en Amazon Music que te da el servicio anual, ahí puedes tener tú el servicio de música. Pagas por un año, haces una inversión grande por un año. No es tan grande la verdad, son menos de mil pesos, pero vale la pena porque tú disfrutas todo el año sin mortificarte porque al mes se te corte el servicio a Amazon Music. Y aquí está All the Years Ago con George Harzón. Comenzamos con el sonido del piano y ese shuffle que tanto le gustaba hacer a los beats en sus inicios. Estoy gritando todo acerca del amor. Mientras ellos te trataban como un perro, pero tú fuiste el único que lo hizo muy claro todos aquellos años. Verso 2, hablando acerca de cómo dar, ellos no actúan con mucha honestidad, pero tú señalaste el camino en que la verdad cuando tú decías todo lo que necesitas es amor. Viviendo con el bien y con el mal, yo siempre miraba hacia ti. Ahora hemos quedado fríos y tristes por alguien que era el mejor amigo del demonio, alguien que nos ofendió a todos. Estos estábamos viviendo en un mal sueño, ellos olvidaron todo acerca de la humanidad y tú fuiste el único que los respaldaba hacia la pared todos estos años que los ponías contra la pared. Tú fuiste el único que lo imaginó todo todos aquellos años. Y luego viene un break musical. Está muy bonito este break musical, la verdad. Aplausos, muy bitlesca la canción. Los coros no se diga. Todos aquellos años. La letra tiene mucho sentido. Realmente es uno de los mejores tributos a Lennon. Todos aquellos años. En lo profundo de la noche oscura, más oscura, te envío una oración a ti. Ahora, en el mundo de la luz, donde los espíritus libres de las mentiras y todo lo que los ha detenido. Ellos se olvidaron de Dios. Todo. Es la única razón por la que existimos. Tú fuiste aquel que les dijo que todo eso era tan extraño. Todos aquellos años. Tú dijiste todo para aquellos que no tenían oídos. Todos aquellos años. Tú tenías control de nuestras sonrisas y nuestras lágrimas. Todos aquellos años. La verdad, cada vez que la escucho, sí me causa cierto sentimiento de tristeza. Cómo mataron a John Lennon. Todos aquellos años. Es un loco, un loco que la verdad, pues, no se le puede llamar de otra forma. Él, 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 con eso salvó su vida. Pero, pues, gente enajenada. Todos aquellos años. Que por un, desgraciadamente, por un segundo de fama, hizo algo tan tonto como quitarle la vida. A un artista. En fin. Esto fue Por Amor a la Música. Other Years Ago. En honor a John Lennon.